Tampo, 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 Tampo Tampo, 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 Tampo Tampo, 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 Tampo Tampo, 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 Tampo Y mi alma está llorando Y este es el sabor de caña grande Bota Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma ambiciones Mas resulta como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes finas de rosas Y mi alma está llorando Chaquina Guiñina Goza Goza Paquito Goza Goza Hoy en la mañana desperté llorando Es que tuve un sueño y me molió Ay, tanto Estabas tan bonita Con el vestido blanco Que una vez me regalé Ibas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos un papel Que decía Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Te hizo dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Un sueño Un sueño yo viví Ay, niña Estás contigo a mí Un sueño Qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Ibas caminando con aquel Que un día Sueño por suerte terminó Sueño por suerte terminó Un sueño yo viví Ay, niña Estás contigo a mí Sueño Qué bueno que fue un sueño Qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Sueño Y así quiero vivir Sueño Un sueño yo viví Sueño Ay, niña Estás contigo a mí Sueño Qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Hoy soy tu único dueño Hoy soy tu único dueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Mi amor Ya, me llaman Hoy no quiero verme contigo No sabes cuándo sufro cariño No sé si soy feliz Lejos de ti O soy feliz Si están contigo Un día bien más luego de olvidar Un día bien más luego de olvidar No sé si soy feliz mejor de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y me vas 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 ¡Así! ¡Cuánto me espero, chorrita! Un día bien más luego de olvidar Un día bien más luego de olvidar No sé si soy feliz mejor de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y me vas 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 Aporta, 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 aporta. Maestro Florentino Miranda. Maestro Florentino Miranda. Maestro Florentino Miranda. Maestro Florentino Miranda. Aporta, 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 aporta. Maestro Florentino Miranda. 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 Música Me volví a acordar de ti, querida, parece que no te olvidé todavía Recordé aquellas horas, los besos que dejé en tu boca y al amor que te entregabas Toda, y tú te fuiste, y hoy sé mi vida, desde ese día, no supe más de ti Pero de golpe, indiscretamente, tu recuerdo se apoderó de mí Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente Honestamente le parece mentira Volveré a recordar de ti, todavía Esas noches que te amaba, tu seductora timidez Te regalabas a la luna, amándome Y tú te fuiste, y hoy sé mi vida Desde ese día, no supe más de ti Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente Y me volví a acordar de ti, 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 y Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío ya es un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, cómo duele esta vida sin ti Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no lloró un adiós Niña cuando me miras, yo veo en tus ojos Y tú, que estás enamorada y tan ilusionada No sé cómo decirte, que eres muy bonita Pero yo soy casado, nunca estaría a tu lado Ese es el gran problema Y no tiene sentido Que tú me quieras tanto, pues sigues tu camino Ya tengo compañera, la madre de mis hijos Niña de ojos negros, de boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte Niña tus ojitos negros no deben llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás Ese es el gran problema Y no tiene sentido Que tú me quieras tanto, pues sigues tu camino Ya tengo compañera, la madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Niña de ojos negros, de boquita tan bonita Niña de ojos negros, de boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte Niña tus ojitos negros no deben llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás En esta vida hay muchas cosas Pero de día no se conocen Si ustedes gustan, yo los invito A mí me gusta vivir de noche La buena vida se da de noche No falta nada, consigues todo ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz, ni modo Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada ¡Viva la noche! 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 ¡Viva la noche Eres algo inalcanzable, ya lo sé pero no entiendo Sigo necio por tenerte, la esperanza no la pierdo Siempre paso delirando, que en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte, me imagino estas cosas Hago fantasías contigo, en mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro el silencio, desde lejos, dinamía Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro el silencio, desde lejos, dinamía Se ha desbordado mi pecho de amor puro Ya ni dormido, dejo de pensar en ti Digo tu nombre y yo no me doy cuenta Eres mi vida, yo no puedo estar sin ti Todos me dicen que estoy enamorado Que algo me dice, que el mismo ya no soy Que me la paso como huido de la mente Que me rompiste las puertas del amor Y la verdad, que si estoy enamorado Veo corazones a todo alrededor Es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor Y la verdad, que si estoy enamorado Veo corazones a todo alrededor Es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor Música Música Como fui a enamorarme de ti Habiendo tantas por ahí Habiendo tantas por ahí Que paso, como me sucedió Que no te puedo arrancar de mi Teniendo que vivir este amor secreto Amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una vida Amor secreto Amor secreto El que te ama sin medida Corazón Corazón Que no entiende razón Se enamoró esta vez de ti Se enamoró esta vez de ti Y yo estoy Entre la espada y la pared Ocultando este amor por ti Y tú estás con él Y tú estás con él Y tú estás con él Este amor secreto Amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto Amor secreto ¡Safo! Esperé en el lugar de costumbre Y en mis manos un ramo de rosas para regalarte Pero tú no llegaste a la cita Solamente mandaste una carta marcada de un beso Un sentimiento nomás Cuando la vi, me quedé pensativo Y mis lágrimas se confundieron con gotas de lluvia Al mirar que era la despedida Porque ya no querías que siguiéramos como amantes Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa mi amor Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa mi amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Mi vida ya no tiene ningún sentido Mi vida ya no tiene ningún sentido Si es verdad que quieres tú dejarme ya Pues vete Ya conozco yo de sobra tu razón No expliques Con el tiempo verás Que este amor que te daba Es más puro que nada Ya te arrepentirás Ya no intentes explicar tu decisión Ya verte Te burlaste de mi pobre corazón Qué mala suerte Con el tiempo sabrás Que jamás te mentí Que todo lo que vi Solo fue por amor Si te vas, si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas, si te vas Sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar Que no pube ni lugar Quiero jugar ¡Bubbe, bubbe, bubbe, bubbe! ¡Bubbe, bubbe, bubbe, bubbe! Y esto para que lo doce Toño Silva Y Armando Gómez Brando ¡Bubbe, bubbe, bubbe! ¡Bubbe, bubbe, bubbe, bubbe! ¡Échale, papá! Ya no intentes explicar tu decisión Ya vete Te burlaste de mi pobre corazón Qué mala suerte Con el tiempo sabrás Que jamás te mentí Que, que todo lo que vi Fue solo por amor Si te vas, si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas, si te vas Sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar Quien ocupe mi lugar ¡Ey! 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 Y este es Pedro Fernández Con callaveral ¡Ey! 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 Dando la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Pedro Fernández y Cañovera, mi gente! Hola, te quiero confesarte ahora, estoy pensando en tu sonrisa Lo mismo hago a todas horas, tu aroma llega con la brisa Tu aliento como una caricia, tu amor me llena de alegría Cada día, ¿quién diría? Quiero que sepas que por ti me muero Mis ojos son como los héroes, con los que ilumino mi vida Mi alma y mis fantasías Si no estás, no hay noche, no hay día Y estar tan solo no podría Cada día moriría Mi alma te pertenece Y a Dios le ruego Que tus ojos no dejen de mirarme Que tus labios no dejen de besarme Que tu vida solo sea para mí Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Encadenado a tu almohada Y a tu tierna mirada Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Yo te digo que te entrego el corazón Mi alma te pertenece Y a Dios le ruego Y a Dios le ruego Que tus ojos no dejen de mirarme Que tus labios no dejen de besarme Que tu vida solo sea para mí Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Encadenado a tu almohada Y a tu tierna mirada Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Yo te digo que te entrego el corazón Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Encadenado a tu almohada Y a tu tierna mirada Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Yo te digo que te entrego el corazón Yo te digo que te entrego el corazón El sol ante el corazón Yo te digo que te entrego el corazón Música Sin aspiraciones viajo por la vida, salgo muy temprano a bordo mi camión Sin esperar nada desde que te fuiste, solo esperando lo que quiera Dios La gente pregunta que es lo que me pasa, como alma en pena me miran vagar Saben que te extraño y mueven la cabeza, saben que sin ti estoy muriendo de dolor Como prisionero me siento muy solo, me siento muy triste, quisiera morir Todos mis amigos intentan animarme, saben que te extraño, estoy muriendo de dolor Maldito vicio, te adecu de mi Maldita droga, de tus garras ya no pudo salir Dieciocho años, tenías mi amor Sin ti me muero, me muero de dolor Así es Música Solo me he quedado por mi tonto orgullo, solo por la droga, por mi necedad Era tanta gente la que me decía, que tarde o temprano acabaría mal Yo no sé si pueda despertar un día, sano ya en mi juicio yo voy a luchar Por salir del hoyo, a ti te lo dedico, a ti mi gran amor, por ti voy a luchar Maldito vicio, te adecu de mi Maldita droga, de tus garras ya no pudo salir Dieciocho años, tenías mi amor Sin ti me muero, me muero de dolor Música 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 Nunca más podré olvidarte, aunque estés lejos de mí Muchachita de ojos tristes, muchachita tú te fuiste Y jamás te he vuelto a ver, jamás podré olvidarte, aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho, tu recuerdo está en mi pecho Y hoy te quiero mucho más Yo te quiero a pesar y que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? ¡Quién te está queriendo? ¡Quién te está queriendo! ¡Quién te está queriendo! ¡Quién te está queriendo! ¡Quién te está queriendo! ¡Y esto para que lo goce Giselle Hernández! ¡El San Luis! Por culpa de tu amor vivo llorando Por culpa de tu amor desesperando Por culpa de tu amor va naufragando El pobre corazón quitiritando Por culpa de tu amor vivo llorando Por culpa de tu amor desesperando En este viaje triste se va mi vida Y llevo en mi equipaje de rondas y alegrías Mátame si quieres pero no me olvides Pero no me olvides Pero no me olvides Mátame si quieres pero no No me olvides Pero no me olvides Pero no me olvides Julio Cuando te perdí no me conforme con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento Me dio la verdad La humildecita que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel al verte rendida Por otra ilusión de celos y angustias Mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Voy con mi auto por la carretera La radio toca esas canciones de amor Y yo no puedo olvidarme un segundo de ti La noche pasa lenta muy lenta Mi cabeza da mil vueltas Tu adiós Quiero quitarme tu nombre de mi corazón Aquella boca con un millón de besos Era tu trampa como un libro abierto Cuando curabas amor Y estabas ciego por ti Mentías Palabras que caían como lluvia Y mentías Y me tenías tan enamorado Mentías Yo eres el juguete preferido En tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Si yo supiera Que puedo olvidarte Que hasta el aire me recuerda de ti ¿Quién será el nuevo en la lista de tu corazón? Me enamoraste con todas tus caricias Con esas noches tan tuyas y tan mías Cuando curabas amor Y estabas ciego por ti Mentías Palabras que caían como lluvia Y mentías Y mentías Y me tenías tan enamorado Mentías Yo eres el juguete preferido En tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Mentías Mentías Palabras que caían como lluvia Y mentías Y me tenías tan enamorado Mentías Yo eres el juguete preferido En tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Mentías Palabras que caían como lluvia Y mentías Pero no me arrepiento haberte amado Guadalajara No me arrepiento haberte amado No me arrepiento haberte amado Desde lejos he venido, solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá Desde lejos he venido, solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá Te regalo mi corazón, si quieres tómalo Si quieres llévatelo, si no quieres déjalo Te regalo mi corazón, si quieres tómalo Si quieres llévatelo, si no quieres déjalo Desde lejos he venido, solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá Desde lejos he venido, solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá Te regalo mi corazón, si quieres tómalo Si quieres llévatelo, si no quieres déjalo Te regalo mi corazón, si quieres tómalo Si quieres llévatelo, si no quieres déjalo Te regalo mi corazón, si quieres tómalo Si quieres tómalo, si quieres llévatelo Si quieres llévatelo, si no quieres déjalo Si no quieres déjalo Te regalo mi corazón, si quieres tómalo Si quieres tómalo, si quieres llévatelo Si no quieres déjalo Si no quieres dejarlo Abre la puerta mi amor, quiero hablar contigo Mis hijos no deben pagar el error que he cometido Por favor, no me los pongas de escudo, siento destrozarte No los puedo mirar a la cara, me siento el peor padre, que dolor Cinco minutos de placer me dañaron la vida que contigo formé Fue ser un cobarde, no controlarme, dejándome llevar por un deseo esta vez Cinco minutos de placer me dañaron la vida y ahora no sé qué hacer Para demostrarte que solo se amarte, te adoro a mi familia y no la quiero perder Perdóname mi amor, te lo pido, por favor no me dejes que me siento perdido Esos cinco minutos fueron mi peor castigo, por favor créeme Por favor, ábreme la puerta, por favor te lo pido, te lo suplí Por favor, no me dejes que me siento perdido Perdóname mi amor, te lo pido, por favor no me dejes que me siento perdido Esos cinco minutos fueron mi peor castigo, fueron mi peor castigo Por favor, no me dejes que me siento perdido, por favor creeme Que cinco minutos de placer me dañaron la vida que contigo formé Por ser un cobarde, no controlarme, dejándome llevar por un deseo esta vez Cinco minutos de placer me dañaron la vida y ahora no sé qué hacer Para demostrarte que solo se amarete, te adoro a mi familia y no la quiero perder Perdóname mi amor te lo pido, por favor no me dejes que me siento perdido Esos cinco minutos fueron mi peor castigo, por favor créeme Esos cinco minutos fueron mi peor castigo, por favor créeme ¡Wee-wee! ¡Wee-wee! ¡Hey! Me vas a recordar sin medida, sabrás que mi amor no se olvida Podrás estar en otros brazos, pero en mí pensarás paso a paso Porque yo voy a estar en tus sueños, y por siempre seré yo tu dueño Amor, 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 me vas a recordar Amor, 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 toda la vida Amor, 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 ¿con quién me olvidarás? Amor, 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 si eres tan mía Mis besos seguirán siendo tu fuego Mi piel extrañarás cada segundo Podrán ofrecerte otros mundos Pero yo seguiré en tus recuerdos Llamarás a otro amor por mi nombre Y sabrás que ninguno es el hombre Amor, 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 me vas a recordar Amor, 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 toda la vida Amor, 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 ¿con quién me olvidarás? Amor, 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 si eres tan mía Amor, 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 ¿con quién me olvidarás? Amor, 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 si eres tan mía Amor, amor, si eres tan mía Amor, amor, ¿con dónde vas a recordar? Amor, amor, blas, amor, ¿con qué Main Es el orgullo de la tierra mía, la zona arqueológica de Teotihuacán, por su belleza y tierra mía, como patrimonio de la humanidad. Es el orgullo de la tierra mía, la zona arqueológica de Teotihuacán, por su belleza y pirámide quiero mirar, ya todo el mundo te está mirando, tierra de dioses Teotihuacán. Teotihuacán ¡Cúmbia seca para ti! ¡Pachuca! ¡Vai! 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 ¡Pachuca! 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 Ay, tierra mía, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a entregar Ay, tierra mía, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a entregar Mi alegría, te vengo a cantar Hoy que me encuentro solo y tan triste Pensando en una rosa tan bella Recuerdo lo que me dijiste Que de mi corazón tú eras la dueña Recuerdo lo que me dijiste Que de mi corazón tú eras la dueña Yo recuerdo lo que me dijiste Que de mi corazón tú eras la dueña Sollando, chavito Hágale Ollando ¡Colombia! Una tarde en la montaña Oí cantar el corco Y va tejiendo la araña Su redé sobre mojado Y va tejiendo la araña Su redé sobre mojado Porque da lección Porque da lección Porque da lección Arriba, arriba Ay, el son de los tambores Esa negra se amaña Y al sonar se la cambia Van regando sus amores Y en la negra soledad Esa negra se amaña Ay, pero mira que esa negra se amaña Con su pollera coloral Y aquí, pa allá, y allá, pa acá Que buena está Con la pollera coloral Mira cómo baila, mira cómo goza La pollera coloral Con la pollera coloral Seguimos abarachando aquí Con cañavera Con la pollera coloral Que si te agarro mamacita Yo te voy a poner a gozar La pollera coloral La, 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 la La, 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 la Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que quiere la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que quiere la vida Ya se cambiaron Una manita Posa Una distancia en el camino Una botella de vino Un espirio, una mirada Una alegre calcacala Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un ejemplo velero Aunque no llegues primero Un caballito cerrero Por dinero Un palmar, un riachuelo Un pedacito de cielo Mira, mira alrededor Y vean las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos Floró Alumbra un camino de otro amor Pensar que te adoraba Pensar que te adoraba Tienamente Y a tu lado Como nunca me sentí Y por esas cosas raras De la vida Sin el beso de tu boca Yo me di Amor de mis amores Liberaste de quererme No hay cuidado Que la gente De eso no se esperará Venga con decir Que a un hombre cambió mi suerte Te burlarán de mí Que nadie sepa Ni sufrir Colombia, México Coloco, co-co-co-co-co-co-co-co Cumbia Cañaveral Sí ¿Dónde está mi gente de México? ¡Cumbia! Muchachos, bailé la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia siena Que es la que se baila Suave son Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Lo bailar está Lo bailar en toda la zona La cumbia siena Que es la que se baila Suave son Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona México, colombia, colombia, colombia México Es colombia Como duele no decirlo Amor, amor Que te amo Que te amo pero está prohibido Amor, amor Hoy que estás enamorada Y esa persona no soy yo Amor Como le digo a mi corazón Amor, amor, que tú Que tú me tienes por un amigo más Que estoy entre la espada y la pared Amor, de quien me tuve que enamorar Amor de novelas Amor imposible Amor imposible El que siente deseo de ti Irresistible Amor de novelas Amor tan callado El de tu amigo más fiel Y enamorado Yo conozco tus secretos Amor, amor Me confiesas como son sus besos Amor, amor Y yo muriéndome de rabia Por no ocupar ese lugar Amor Esta locura de amarte así Está bajo llave en mi corazón Porque Tuviste que conocerlo a él Y no Enamorarte antes de mí Amor de novelas Amor imposible El que siente deseo de ti Irresistible Amor de novelas Amor tan callado El de tu amigo más fiel Y enamorado Amor de novelas Amor imposible El que siente deseo de ti Irresistible Amor de novelas Amor imposible Música 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 No sé qué estás pensando Cuando llegue sonriente Y me ofreces tu mano Delante de la gente No te has enamorado O no sabes qué se siente Que te ofrezcan cariño Y se vayan de repente Piensa que me da vergüenza Verme abandonado Sin explicación Ruedan por el suelo Ruedan las demás promesas Y mi corazón ¿Cómo se te ocurre semejante cosa? Nunca me lo vuelvas a decir Amigos, no Amigos, nunca Después de una noche de pasiones locas ¿Quieres regresarme al corazón? Amigos, no Eso es una burla Piensa que me da vergüenza Verme abandonado ¿Cómo se te ocurre semejante cosa? Nunca me lo vuelvas a decir Nunca me lo vuelvas a decir Amigos, no Amigos, nunca Después de una noche de pasiones locas ¿Quieres regresarme al corazón? Amigos, no Eso es una burla Amigos, no Eso es una burla ¿Qué locura que eres? ¿Cómo te estoy queriendo? ¿Cómo te estoy queriendo? Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco Y lo peor soy consciente He caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé de amor Y que ciego por ti Pido que no me olvides Que locura quererte Como te estoy queriendo Y si soy tu capricho No me importa saberlo Te has metido en mi vida Te consumes el aire Como te un peligroso No me importa quemarme Me enamoré de ti Y que enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé de amor Y que no volví Pido que no me olvides Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé de amor Y que ciego por ti Pido que no me olvides Música 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 Ahora que te he conocido, mi sueño se ha hecho realidad Andaba por el mundo perdido, buscando un amor que me hiciera vibrar Desde que me vi en tus ojos, sabía mi amor que eras tú El amor que andaba buscando, lo había encontrado, sabía que eras tú Cuando te encontré, sabía que iba a suceder Que tú serías la mujer que cambiaría mi destino Cuando te encontré, sabía que iba a suceder Que como el río busca el mar, encontraría en ti mi camino Música Ahora que te he conocido, mi sueño se ha hecho realidad Andaba por el mundo perdido, buscando un amor que me hiciera vibrar Desde que me vi en tus ojos, sabía mi amor que eras tú El amor que andaba buscando, lo había encontrado, sabía que eras tú Cuando te encontré, sabía que iba a suceder Que tú serías la mujer que cambiaría mi destino Cuando te encontré, sabía que iba a suceder Que como el río busca el mar, encontraría en ti mi camino Cuando te encontré, sabía que iba a suceder Que tú serías la mujer que cambiaría mi destino Cuando te encontré, sabía que iba a suceder Que como el río busca el mar, encontraría en ti mi camino Música 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 ¿Cómo es que no te apuntes? ¿Te acuerdas de que el engaño que me hiciste? ¿Cómo es que no tienes pena? Después que tanto me fingiste ¿A poco ya te olvidaste? Que tengo sentimientos, nunca voy a perdonarte Porque yo ya no te apuntes, ya no me pidas perdón, ya para nada te quiero Y aún te guardo rincón Música 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 Y este es el rey ¿Cómo es que no te apuntes? Música 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 ¿A poco ya te apuntes, ya para nada te apuntes, ya no me pidas perdón, ya para nada te quiero Yo te guardo rincón Música Música ¿Aun te guardo rincón? Música 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 Dejaste las muñecas de lado y tu mundo rosado ya cambió de color Música Y la mujer que en ti se escondía despertó a la vida y piensa en el amor Música Y sales a la calle altanera, sálvese quien pueda, de la mujer fatal Música Y yo soy el afortunado, el que hoy has mirado, sensual Música Tu primera víctima, tu primer momento Música La fórmula marca nueva, secreta de tu experimento Quizá tu primera, quizá tu primer intento A ese juego del amor, que jugará tu cuerpo Música La princesita sueña, sueña con serreina Música Y frente al espejo, se pintan los labios, cien veces sin veridad Música Su pelo de luna, y en falda y tacones Música Se sube a su nube, y sale a la vida, a romper corazones Música Quizá fueron las telenovelas, o aquel chico en la escuela, que tu mente cambió Música Lo cierto es que hoy me has mirado, un gesto en los labios, insinuante de amor Música Pude presentir al instante, que no quiero escapar, me quiero ser de ti Música Si yo soy el afortunado, de tu sueño encantado, me siento feliz de ser Música Tu primera víctima, tu primer momento Música La fórmula más, la nueva secreta de tu experimento Música Quizá tu primer amor, quizá tu primer intento A ese juego del amor, que jugará tu cuerpo Música La princesita sueña, sueña con serreina Música Y frente al espejo, se pintan los labios, cien veces sin terminar Música Su pelo de luna, y en falda y tangones Música Se sube a su nube, y sale a la vida, a romper corazones Música La princesita sueña, y frente al espejo, se pintan los labios, cien veces sin terminar Música Su pelo de luna, y en falda y tangones Música Se sube a su nube, y sale a la vida, a romper corazones Música 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 Todo mi amor yo te entregué Por ti a mis sueños renuncié Más que a mi vida te amé Todo mi amor yo te entregué Hasta de mí ya me olvidé Solo viví para ti En cambio tú solo fingías Todo el tiempo me mentías Te olvidaré, yo te olvidaré Te juro que si el corazón te arrancaré Te olvidaré Te olvidaré, yo te olvidaré Te juro que el corazón te arrancaré Te olvidaré Todo mi amor yo te entregué Hasta de mí ya me olvidé Solo viví para ti En cambio tú solo fingías Todo el tiempo me mentías Todo el tiempo me mentías Te olvidaré, yo te olvidaré Te juro que el corazón te arrancaré Te olvidaré, yo te olvidaré Te olvidaré, yo te olvidaré Te juro que el corazón te arrancaré Te olvidaré Te ayudaré, yo te olvidaré Te olvidaré, yo te olvidaré, te juro que del corazón te arrancaré, te olvidaré. Te olvidaré, yo te olvidaré, te juro que del corazón te arrancaré, te olvidaré. Te olvidaré, yo te olvidaré, te olvidaré. Yo, como un loco y tan enamorado de ti, es evidente, mi vida sobrevive por ti. Tú, como siempre, fingiendo que ignoras mi amor, no, no te importa que causes en mí tanto dolor. Enamorado y sin ti, soñando por tener tus labios. Deseando tenerte a mi lado, muriendo por vivir sin ti. Enamorado y sin ti, desesperado por tener tu aliento. Y para ti el complemento, un símbolo de amor y sin ti. Enamorado y sin ti. Venga, 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 el pasito, el pasito delante acá. Enamorado y sin ti, soñando por tener tus labios. Deseando tenerte a mi lado, muriendo por vivir sin ti Enamorado y sin ti, desesperado por tener en tu aliento Que para ti es como un cemento, un símbolo de amor y sin ti Enamorado y sin ti ¡Muy bien! ¡Muy bien!